Felicitaciones Ricardo Subía, ha llegado a la victoria, un lindo triunfo, diputado y el Ford Blanco finalmente adelante, felicitaciones. Bueno, buen día, la verdad que contento, era lo que, por el gran auto que me entregó el equipo, tenía que hacer esto y bueno, por suerte se dio y lo logramos, hacer el uno, ganar la clasifica, ganar la final, después de un choque que habíamos tenido, recuperamos el auto y estamos acá. ¿Cómo fue la final? ¿Cómo transcurrió hasta cruzar la meta en primer lugar Ricardo? No, la final fue, bueno, Olmo, Guevara me traía cortito, sabía que tenía que ganar la alargada, que podía manotear la punta, sabía que la podía mantener haciendo las cosas bien, así que lo logré, en un momento la perdí un ratito, le di un poquito de margen a él para que me trae un poquito, frené un poquito ancho yo y bueno, le di margen, él venía medio pasado, me pasó, pero bueno, también perdió en el transcurso de la curva, perdió velocidad él, porque venía un poquito pasado y lo pude pasar enseguida otra vez, así que a partir de ahí, ya me cuidé un poco más y era hacer las cosas bien y poder ganar. Disfrutarle felicitaciones. Bueno, ya muchísimas gracias, agradecer a mi equipo, a Gustavo Aguirre, a Di Natale, al dueño del auto, Jorge Carrano, a toda la gente que anda conmigo, a Bubi, a José, a todas las publicidades, ya muchísimas gracias.